Pero mire, yo fui de los primeros que hizo trasplantes en México y soy cirujano de 40 años de hacer trasplantes y sigo haciéndolos. Entonces el progreso en 40 años ha sido... Antes era yo solito y ahora hay cientos de cirujanos de trasplantes. Se han formado recursos humanos y creo que seguramente ustedes conocen a alguna persona o a algún amigo que ha sido trasplantado y que está bien, que está bien. ¿Qué órganos son los de mayor... Riñón, córnea, córnea y riñón. El tráfico de órganos en México no existe, es una mentira absurda que molesta e incomoda, declaró el director médico del hospital ABC, Octavio Ruiz Esper. Entrevistado previo a su conferencia magistral titulada Liderazgo, realizada en el Congreso del Estado, aseveró que el tráfico de órganos en el país es cero. Es cero, eso es una falta absoluta de comprensión de lo que es un trasplante. No hay tráfico de órganos y eso que le quite un niño es una mentira absurda, eso sí molesta. Incómoda a los que trabajamos en este campo. Esta mañana en el Congreso del Estado, Octavio Ruiz impartió su ponencia a personajes destacados en el mundo de la medicina, así como también a algunos diputados y actores y ex-actores políticos. La vida lo pone uno en actividades en las que uno tiene que tomar iniciativas, provocar cambios en cualquier situación, sobre todo en mi campo que es la cirugía, el campo de la atención de heridos, el campo de los trasplantes. Entonces ahí me he podido desarrollar en iniciativas, hacer cambios, que es el concepto de liderazgo.